A propósito de las repercusiones en cada ámbito, bueno, escuchamos la palabra de un diputado. El diputado por la Unión Cívica Radical, Hugo Romero, que se refirió a la designación de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía. Primero el problema del argentino cuando se mete gobierno era la sostenibilidad de la deuda externa. Lo solucionaron con reprogramando los títulos de legislación extranjera, inclusive nacional, pero el incremento de la deuda interna hoy es insostenible. El gobierno se ha financiado a costa de la inflación que afecta a los argentinos, pero también a costa de un mayor endeudamiento. En estos 32 meses de gestión, más de 60.000 millones de dólares está endeudada más la Argentina, con una diferencia mucho más grave aún. Hay un deterioro en la distribución de los recursos. Una Argentina que cayó en la pandemia y que ha tenido un rebote en el tema del crecimiento del Producto Bruto, pero con cada vez más pobre y una desigualdad en la distribución de los recursos. Esta Argentina no se refleja con la euforia de ayer. Y en cuanto a las medidas, no hay un programa económico. El programa que anunció ayer el Ministro Massa está orientado en consolidar una recuperación de las reservas del Banco Central, que claramente es producto de un mal manejo de estos 32 años de gestión, de la situación que tenemos hoy. Pero aparte, un programa basado en la exportación, pero nada dicho de la competitividad de la Argentina que ha perdido, sobre todo en estos 32 meses de gestión.